Bueno, buen día a todos y a todas. La reunión, o sea, la charla de hoy es un poquito para evacuar dudas, los que tengan los participantes que vayan a presentar propuestas. Recuerden que estamos en los últimos días ya. Y bueno, nos pareció bueno tener esta instancia por lo menos para aclarar cosas o consultas que puedan tener sobre cómo se desarrolla el concurso. Así que vamos a ir repasando un poquito las etapas del concurso. La presentación voy a arrancar yo con las etapas y después va a seguir Mechi un poquito hablando de cómo es el pitch de lo que esperamos para la presentación que se va a hacer la otra semana. El primero de septiembre. Y bueno, nada, comentar un poquito más sobre el concurso. Lo que estamos haciendo en esta instancia. Lo que queremos es, bueno, empezar a fomentar el uso de datos abiertos, fomentar la participación y que la gente proponga soluciones para temas de cambio climático. Nosotros ya venimos trabajando con el Ministerio de Ambiente desde hace dos años y con Open Data Charta también y con apoyo del BID en un proyecto que tenía como objetivo empezar a liberar datos sobre el cambio climático. Y bueno, ahora la idea es justamente eso. Juntar comunidades, juntar comunidades de desarrolladores, de emprendedores, de periodistas con gente que esté vinculada al cambio climático. Bueno, que esos datos se empiecen a utilizar. La idea un poco es que se puedan presentar aplicaciones, que se puedan presentar investigaciones que se hacen sobre la temática. Pero siempre teniendo en cuenta que deben usar, utilizar datos abiertos, datos públicos o generar datos también para poder sumar y compartirlo con el resto de la comunidad. Las etapas que tiene este concurso, bueno, el lanzamiento y los talleres de capacitación, estas charlas que estuvimos dando ya pasaron. Ahora estamos en la etapa más de pienso, digamos, de los proyectos. La idea es que hasta el 27 de agosto inclusive se reciban las propuestas de proyectos para implementar. Para eso hay un formulario en la página de ambiente para postular los proyectos, en la página del concurso. Tiene que entrar por Ministerio de Ambiente, la parte de cambio climático, y ahí van a encontrar el concurso en portada, digamos. Y bueno, ahí está el enlace para presentar las postulaciones. El proceso sigue con un pitch, digamos, es un espacio que vamos a tener el 1 de septiembre, es presencial, para los que puedan, va a ser en la torre ejecutiva, en el anexo. No tiene por qué estar todo el grupo, digamos, o sea, pero por lo menos algunos representantes, si es que van a trabajar en el grupo, tienen que estar para esto. La idea es que tengan entre 5 y 10 minutos para la presentación, después ajustaremos un poco los tiempos ahí en base a la cantidad de propuestas que tengamos, pero más o menos por ahí va a estar el tema. Y que ustedes puedan presentar, bueno, la propuesta, y nosotros también evacuar algunas dudas que nos queden sobre la evaluación que hagamos de esas propuestas. A partir de ahí vamos a hacer una selección de proyectos, que van a pasar a la siguiente fase, que es la etapa de desarrollo. Para esto se van a financiar, es un proyecto que se selecciona, y van a tener unas tutorías o mentorías con expertos de las temáticas que vayan a desarrollar. Y el proceso este va a ser de entre septiembre y noviembre, van a tener esos tres meses para desarrollar el proyecto. Y la entrega final, digamos, o sea, la presentación final, con entrega de premios, es entre el 16 y 30 de noviembre. Ahí nosotros vamos a proponer la fecha. Entonces van a tener en sí, dos meses y medio, tres casi, para desarrollar los proyectos. Volviendo un poco a lo que es los premios o estos incentivos que hay, para las tutorías, este periodo de septiembre y noviembre, se está pensando más o menos entre 2.000 y 2.500 dólares que se les puede dar a cada equipo, para que desarrollen los proyectos. Y la presentación, la entrega de premios final, digamos, es a un ganador, y ahí son 5.000 dólares en efectivo, digamos, que se le va a dar al equipo ganador. Bueno, para eso están en las bases, están explicadas cuáles son los criterios, digamos, que se van a evaluar de esos proyectos. Con respecto a quienes pueden participar, el concurso es abierto a todo público, pero bueno, los perfiles que se buscan son estudiantes, desarrolladores, emprendedores, también organizaciones privadas, periodistas, comunicadores, activistas, investigadores, organización civil en general. La idea es que puedan trabajar en grupos, por ahí si hay desarrolladores, que tienen conocimientos de informática, diseñadores, esas cosas, pero por ahí no están tan vinculados a las temáticas de cambio climático, puedan dar apoyo a organizaciones de sociedad civil por ahí, que sí tienen temas para presentar en el proyecto, pero por ahí les falta esa pata de desarrollo, de investigación, y un poco, bueno, es vincular a esas dos comunidades, digamos, también emprendedores, que puedan presentarse para, bueno, para lanzar su proyecto con esta financiación, digamos, que en definitiva se les va a dar. En una parte de las bases, nos quedó por error, que los concursantes deben ser de nacionalidad uruguaya, si bien más arriba está explicado que no, o sea, está más amplio, nos quedó en una sección que deben ser de nacionalidad uruguaya, y bueno, no, la verdad que lo que estamos buscando es gente que, bueno, que esté radicada en Uruguay, así que eso ténganlo en cuenta, que no está limitado solamente a la nacionalidad uruguaya, pero en la parte, al inicio, digamos, de quienes pueden participar, a ver si está aclarado y detallado correctamente, cómo es los criterios para aceptar los proyectos con respecto a este tema. Si tienen alguna pregunta, somos pocos, digamos, si tienen alguna pregunta pueden interrumpir, y hagamos un intercambio si les quedan dudas. Con respecto a los proyectos de desarrollo, la idea es que puedan desarrollar aplicaciones que aporten a la transparencia, participación y colaboración ciudadana, o sea, en esos tres, no quiere decir que tengan que tener los tres temas incorporados, pero sí pueden aportar a eso, a transparentar datos, información, a brindar un mecanismo de participación y colaboración ciudadana a través de una aplicación, pero siempre vinculado a los temas del cambio climático, o mejorar algún servicio, o algún nuevo servicio, ahí pueden crear algo, o pueden ayudar a mejorar algo que ya está en funcionamiento, desarrollando alguna cosa que lo mejore, que lo complemente. Básicamente en esa categoría de desarrollo iría por ese lado, después la otra es de periodismo de datos e investigación, acá en este caso, bueno, buscamos más que nada a Infomediario, gente que trabaje con temas de datos y cambio climático para desarrollar artículos, pueden ser visualizaciones, pueden ser infografías, que usen datos públicos o abiertos, como yo decía, y básicamente acá lo que se busca es generar conciencia, digamos, a través de alguna visualización, algún artículo que combine texto, digamos, o una narrativa, o una historia, con datos, y que pueda contar una historia a partir de esos datos y sacar conclusiones del análisis de esa información. Bueno, las investigaciones pueden ser periodísticas o científicas, no hay restricción, pero tienen que estar basadas en información existente que se publica o datos abiertos. Bueno, por ahí era un poco repasar las bases, y ahora les dejo con Mechi que les va a contar un poquito lo del pitch, que es lo que esperamos para ese día, para el primero de septiembre, de los equipos que vayan a presentar. Bueno, si no hay preguntas, igual las dejamos para el final, si es necesario. Dejo compartir Mechi y te paso la palabra. Dale. Bueno, gracias, gracias Bus. Súper clara la presentación, las fechas, y un poco el objetivo de la sesión de hoy era ese, como clarificar cuáles son los próximos pasos y qué es lo que hicimos hasta ahora. Como les comentaba Gustavo, el primero de septiembre va a ser la presentación, que en el caso de que puedan, va a ser presencial, esencial para ir a presentar los proyectos que ya mandaron por medio del formulario que les acabo de compartir. El formato de presentación le decimos pitch, porque en realidad es como tratar de presentar en cinco minutos. Igual no decidimos si van a ser cinco, si van a ser siete, pero ya les vamos a avisar por mail su proyecto, ¿no? Entonces es como si tuviesen que vender el proyecto que presentaron por medio del registro hacia las personas que van a ser los jurados, para después formar parte de todo el proceso de mentorías hasta noviembre. Yo les voy a compartir en la pantalla un video que está bastante bueno, porque en realidad te muestra o te ejemplifica cuáles son las preguntas que vos tenés que responder a la hora de pensar en cuáles son los fuertes de tu proyecto, cuál es tu objetivo, cuál es la solución que intenta resolver, a quién está destinado, por qué es un proyecto importante para Uruguay. Así que voy a compartir pantalla con ese videito. Es bastante divertido. Déjenme un segundito. Ahí me ven mi pantalla, ¿sí, no? Sí. Perfecto. Entonces, repasando, el jueves primero de septiembre va a ser la presentación presencial de los proyectos de cada uno de los equipos, van a tener entre cinco y siete minutos, y la presentación tiene que ser algo parecido a esto que les voy a compartir ahora. Perdón, ¿eh? Si no se escuchan, me avisan. Tarda un poquito. ¿Escuchas? Imaginas que un día entras en un ascensor y ahí está precisamente esa persona que puede ayudarte a financiar o lanzar tu proyecto. ¿Qué le dices mientras vais de la planta 0 a la planta 12? ¿Eres capaz de presentar la esencia de tu idea de una forma convencente? Esto es un Elevator Pitch. Tienes 20 segundos. ¿Sabes que el otro día mi madre no pudo recogerme al salir del instituto y tuve que coger el autobús? No, no, no. Vete al grano. Engánchale desde el principio. Dales unos datos impactantes. ¿Sabe usted que 6.000 niños cada día mueren por la falta de agua pura? El agua es un derecho universal y esta gente tiene que caminar 15 kilómetros cada día solo para obtener 20 litros de agua. ¿Sabes cuánto petróleo hace falta para hacer el maletín que tú llevas? Si para hacer solo un hamburguesa hace falta un litro y medio, imagínate. ¿Sabías que en esta ciudad hay chicos que juegan al fútbol por la calle descalzos? Eso es inaceptable. Entonces, he pensado en crear el proyecto Kangura. No, no has pensado, lo has hecho. He creado el proyecto Kangura. He creado el proyecto Kangura, un proyecto donde jóvenes como yo cuidamos de niños de padres divorciados para que así ellos tengan un poco de tiempo libre para hacer lo que quieran. Muy bien. Y ahora, al grano, ¿qué quieres de él? Porque usted tiene dinero, ¿verdad? Un poco de contribución económica nos iría bien, bastante bien. Espera, espera, espera. Tienes que decirle para qué. Dile lo que vas a hacer con su ayuda. ¿Intentaremos construir pozos de agua limpia? No, no intentaremos. Lo vamos a hacer. Vamos a construir pozos de agua limpia para la población de Otfal. Necesitamos 2.000 euros para construir estos pozos y para que estos niños puedan beber. Él no te va a dar dinero aquí. Tu propósito es lograr verle de nuevo. Si quieres, te doy mi teléfono y... No, no, no. Pídele su tarjeta. ¿Me podrías dar tu tarjeta y te llamo algún día de estos? No, algún día de estos no. Mañana. Le llamaré esta tarde si usted me puede dar su tarjeta y así podemos concretarlo todo. Muchas gracias. No se va a arrepentir. ¿Ves? Una conversación de ascensor es una fantástica oportunidad para vender tu proyecto. Si te encuentras en una situación así, ¡aprovechala! Muy bien. Bueno, vieron que es buenísimo el video. Me ha re gustado cuando lo vi. Bueno, espero que les haya servido. Igual después, cuando lo vamos a publicar también en YouTube, le damos más discusión. ¿Qué necesitamos para la presentación del pitch? Aquí puse durante siete minutos, le vamos a informar si es durante cinco y siete minutos. Responder a los siguientes ítems. Son bastante sencillos. ¿Para quién? O sea, ¿para quién es importante este proyecto? ¿Quién es el problema que van a resolver? Digamos, ¿a quién impacta este proyecto que ustedes están presentando? Con él es el nombre de cómo identifican a la solución. Digo, poder decir claramente sobre qué va a tratar el proyecto con un nombre, con un titular. Es un, y acá, poder hablar de la categoría, del sistema, de lo que ustedes están presentando. Que esto es importante porque, en el caso de este concurso, en las bases están bien especificados el tipo de proyecto que se está buscando. Entonces, acá es importante que digan si es un proyecto de investigación, si es el desarrollo de una plataforma, si es una investigación a partir de periodismo de datos, o lo que el proyecto sea. Que acá es los beneficios claves y la razón para elegirlos. Esto que me mostraban muy bien en el video, de no ser muy claros y muy precisos respecto a cuáles son los beneficios de la idea que están presentando, y por qué se los debería elegir. Y en la última parte, sería como el cierre de la presentación, de poder mostrar cuál es el diferencial de la idea o proyectos que ustedes tienen. Esto es una diferencia clave con otras soluciones. Acá no es que se comparen con los otros proyectos que se están presentando, sino más bien decir por qué, digamos, este proyecto es innovador, por qué es nuevo, por qué es distinto a todo lo que ya se ha hecho hasta ahora. Y bueno, y como decía Gus, importantísimo mostrar que para ese proyecto se están usando los datos públicos, que un poco esa es la idea del concurso en general. Yo acá puse de nuevo más información, el mail de consultas, datosabiertosclimáticos, arrobaambiente.u.ui, y si no, más información en la página que ya les pasamos por el chat. Eso era todo, queríamos dejarles simplemente como este videito y estas ideas que nos parecían interesantes para el día de la presentación, porque si no a veces en cinco minutos es muy difícil decir lo que se busca con ese proyecto, entonces, nada, hay que practicarlo, hay que armarlo, y bueno, cualquier duda, por supuesto que pueden consultarlo. Ahora, si les parece bien, no somos tantos, así que si tienen alguna pregunta sobre el concurso o alguna duda sobre su proyecto particular que podamos resolver, está Virginia y Daniel también del Ministerio de Ambiente, así que si es también una pregunta técnica, ellos también los pueden ayudar. Les dejo el micrófono abierto a ustedes. Sí, buenos días. Buenos días, Janet. ¿Qué tal? Mi nombre es Janet. Bueno, en realidad, quería preguntarse en el pitch si se va a poder mostrar una presentación, algo por el estilo. Sí, sí. Sí, claro. Sí, presentación, video, lo que tengas. Lo que sí te pedimos es que, bueno, que sea en PowerPoint o LibreOffice, o un PDF, que no sea nada, que tengamos que instalar algún software o alguna cosa especial, digamos, para poder verlo. Eso se vería en un equipo de ustedes, por ejemplo. Tenemos, va a haber proyector en la sala, digamos, y audio, o sea que, sí, tendrías que llevarla, capaz que lo mejor sería que la puedas mandar, si te da el tiempo, poder mandarla un día antes para ver que se vea bien, y eso que nosotros podemos probar, pero si no, tranquila, la traes en un pendrive y lo probamos en el momento. Está bien, bien. No, la pregunta venía más que nada, porque de repente, o sea, yo estoy generando como un prototipo y nada, a ver si realmente era, aportaba mostrar un prototipo en el momento, o si no, genero un video o algo por el estilo donde se pueda ver lo que el prototipo hace, que creo que va a ser mejor. Bien. Ahí, como consejo, siempre las cosas en vivo, por ahí, pueden pasar un mal momento, entonces quizás grabar y pasar el video que va a ser mucho más útil que presentar el prototipo en vivo por si hay alguna falla, porque de todas maneras después vamos a tener un mes y medio para verlo nosotros y para trabajarlo con vos también, así que, digamos, como que no, me parece que aprovechando el tiempo del pitch, lo mejor es que puedas mostrar como algo que ya esté funcionando en el video, sería mejor. Claro, perfecto. Pero bueno, es obligatorio. Lo que tiene que quedar claro del pitch es, digamos, que después de ahí vamos a pasar a una selección, a esos proyectos, ¿no? Para, no van a pasar todos, eso es seguro, a la segunda etapa, a menos que todos estén buenos y valga la pena, pero generalmente siempre hay uno, algunos problemas que quede por el camino, pero ojalá que no, ojalá que no pase, pase todos y estén buenos. Ahí, con respecto a la forma que vamos a evaluar, hay una parte que habla de la completitud de la propuesta, y eso no es que vos tengas que tener el desarrollo pronto o cosas así, sino la completitud en base a que decís, bueno, tengo un equipo que me va a solucionar este problema, tengo la gente capacitada para esto, tengo los, o sea, me dan los tiempos, tengo la idea clara, o sea, que esté todo eso que se pueda entender que es una solución que ya está cerrada, digamos, y lo que falta es la implementación, ¿está? Más allá que después con los mentores. En realidad, como estaba probando algunas herramientas, nada, surge como un prototipo que se va dando en las pruebas que se van haciendo, ¿no? Sí, 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 o sea, cuando te digo cerrada, es la idea, ¿no? La solución, obviamente, para eso tenerlo dos meses y medio para desarrollarla, pero que la idea no tenga esos baches, digamos, si por ahí te preguntamos, bueno, ¿y sobre qué herramienta vas a utilizar? Y que bueno, me diga ahí, no sé, todavía no lo tengo decidido, o cosas así, o qué, ¿está? Que por ahí necesitas, por darte un ejemplo, querés hacer algo de inteligencia artificial y no tenés ningún recurso que te pueda dar ese apoyo, digamos, ¿no? Entonces, es algo como que ya ahí es casi inviable, digamos, que podamos financiar una cosa donde no tenés los recursos. Y otra pregunta que tengo es en caso de quedar seleccionada, el tipo de mentorías, ¿quiénes las hacen? O sea, porque por ejemplo, yo si voy por el lado de desarrolladora, digamos, mi conocimiento sobre el tema del medio ambiente es un conocimiento básico, entonces, después cuando uno quiere meterse más en profundidad en algunos temas, ¿quiénes serían mentores? Bien. Bien, es una buena pregunta. Gus, si querés la respondo y ustedes complementan Veroes. La idea, la agenda de mentorías en estos, creo que es un mes y medio, un poquito más, va a estar conformada tanto por personas que las ayuden más al desarrollo del proyecto, esto que mencionaba, como técnicas más de design thinking, de poder como terminar el prototipo, que se entiendan bien los objetivos, que se sepan bien cuáles son las funcionalidades, que se tengan las herramientas para llevarlo adelante, eso por un lado, después va a haber otras mentorías temáticas que están vinculadas con esto que vos mencionás, personas del Ministerio de Ambiente y personas también expertas en este tema, van a participar de las mentorías de este tipo, y eso creo que si te es útil, nada, buenísimo, porque la idea justamente es eso, como poder aportarles a ustedes más conocimiento técnico de la temática si es que no lo tienen y si están más vinculados con desarrollo, digamos, más vinculados, son un perfil más de tecnología y no tanto de cambio climático, entonces, la idea sería que se puedan complementar con esas charlas y después también va a haber algunas mentorías dadas por Microsoft y otros expertos vinculadas más a cuestiones de visualización, el uso de Big Data, inteligencia artificial, etcétera. La agenda no está cerrada 100% porque la idea es un poco adaptar las charlas de esas mentorías a los objetivos de los proyectos. Si vemos, por ejemplo, que la mayoría de los proyectos tienen una necesidad más de que haya quizás mentores en cuestiones de ambiente o de cambio climático, entonces, vamos a reforzar las charlas por ese lado. Si necesitamos algo más, cuestiones de tecnología o el uso de inteligencia artificial, etcétera, también lo reforzaremos por el otro. Pero, sí, o sea, respondiendo a tu pregunta está previsto que hagamos esas conversaciones más temáticas para profundizar sobre el tema. No sé, Gus, oír si quieren complementar con algo. No, quizás, quizás, sí, no, quizás una duda para vos, Mercedes, que están armando los TR de los mentores. en realidad es solamente incluye charlas o también un acompañamiento tipo evacuación de consultas, ¿no? O sea, en el proceso los equipos van a estar haciendo sus desarrollos y en realidad van a tener como un referente para alguna consulta puntual, además de las charlas, ¿no? Exacto. Va a haber una persona que es un mentor general, o sea, un coordinador general de todos los equipos que va a estar haciéndole seguimiento a esos equipos porque los equipos van a tener que, a medida que pasa el tiempo, también, como poder hacer, digamos, sí, informes de avance, como poder ir contándole a ese mentor cómo va avanzando el proyecto, también porque si tienen dudas o preguntas, ese mentor los puede ayudar o lo que puede hacer es redirigir su consulta a la persona correcta para que puedan resolverlo. Así que sí, digamos, va a haber una persona específicamente haciendo seguimiento de mentoría vinculada a las preguntas que ustedes tengan, hacer seguimiento de que van avanzando y después van a estar como estos expertos más temáticos, si se quiere, para consultas puntuales o para ayudarlos con alguna idea, etcétera. Pero ya después del pitch les vamos a presentar a esa persona que va a ser el mentor general de los equipos. Sí, entiendo también que el mentor este general es el que hace seguimiento de los proyectos y va a habilitar después el pago de ese capital semilla, digamos, porque el capital semilla no se le va a entregar todos juntos. Por supuesto. Va a ser en etapas, digamos, y va a depender un poco del avance, digamos, de los proyectos y los entregables, ¿no? Y cumplimiento de entregables. Exacto. Daniel, ¿alguna cosita? No, no, perfecto. Todo lo que comentaron es no más repetir una consulta que ya tuvimos varias veces y que es como les mencionaba Mercedes, la idea es que, bueno, ustedes después trabajen sobre el desarrollo, el proyecto que no necesita necesariamente, ¿verdad? que tengamos, o sea, que terminar con la aplicación funcionando y demás, o con una aplicación funcionando. Los proyectos pueden tener distintos niveles de complejidad y pueden tener una primera parte de generación de información si es que ya no está y demás, entonces, digo, que tengan presente que, bueno, que a la hora de la diagramación del proyecto, o sea, saber, bueno, mi idea es esta y el producto final sería este, pero tal vez, o sea, en los dos meses y medio, porque sabemos, digo, que dependiendo de la complejidad, dos meses y medio puede ser poco, bueno, sí tener claro, ¿verdad? qué es lo que, cuál va a ser el producto y el resultado de los dos meses y medio, aunque eventualmente pueda tener una etapa posterior, ¿verdad? algún proyecto muy interesante para desarrollo posterior. Eso, hermoso. Gracias. Hola, José, somos José recién, no sé si nos escuchás, Marcelo o Claudia, ¿tienen alguna pregunta? Hola, buen día, no, a mí se me fue aclarando bastante en la respuesta que le hicieron a este recién y lo que fueron diciendo. Es algo que en lo que a mí respecta es una idea, más que una idea, es una necesidad que detecto que hay, que seguramente se vaya a resolver en el mediano o largo plazo, pero que bueno, que yo ya la tengo y sería interesante poder aportar al desarrollo. Entonces, no sabía bien si la presentación requería ya valorizarla, entiendo que no, que va solo la idea y después en cuanto al financiamiento me da la pauta que bueno, que el tiempo corto que ya lo recién aclaró quien habló antes que a mí, que bueno, que no era eso determinante y después capaz que el monto del financiamiento también se queda corto, pero bueno, capaz que ese financiamiento que no entendí bien qué es lo que va a pagar esos primeros 2.000, 2.500 dólares si es a equipo de desarrollo que uno tenga que elegir o que poner o qué tipo de gastos se espera cubrir con eso. Pero bueno, me imagino también en lo que escuché que tendrá que ver con cada proyecto particular, una cosa es mi idea que claramente requiere un equipo de desarrollo y otras necesidades de otras problemáticas. Así que bueno, creo que entendí. Marcelo, ahí el capital semilla de quedar seleccionado al proyecto se te va a entregar a ti si tenés la necesidad de conseguir o pagar un equipo de desarrollo o sea, eso es parte de lo que vas a tener que coordinar, digamos, no es que nosotros con el financiamiento te vamos a decir que estos 500 dólares son para el desarrollo y esto es para... Eso es... Y los mentores tampoco es que vayan a desarrollar, van a acompañar en el seguimiento. Exacto, exacto. No, ahí lo que te van a ayudar es a... en base a su experiencia cuál podría ser la mejor herramienta. pensando... Yo vengo de la pata del software, o sea que si me pongo del lado de consultor de eso te podré decir ah, mirá, usa esta herramienta que te podés solucionar mejor acá o esto ya está creado por este otro lado pero es código abierto así que podés usarlo y reutilizarlo o no sé. Y otra consulta que... Esta sí me quedó colgada en el camino. ¿Datos públicos es todo lo que tenga el ministerio que le han... que ha conseguido o le han entregado? Bueno, ahí hay un tema... Perdón, voy a hacer uso de lo que es mi conocimiento por estar a GESIC de lo que es la ley de acceso y... La información del poder del Estado tiene tres... Se clasifica de tres formas. Pública, reservada o confidencial. La ley de acceso a la información te habilita a cualquier ciudadano porque es un derecho que tiene la ciudadanía a pedir información al Estado. Y el Estado tiene la obligación de responderte en 20 días o a lo sumo si no la tiene tiene 20 días más de plazo para generarla y dártela. Puede pasar de que no te la dé y en ese caso hay otros mecanismos pero ya te vas a un periodo más largo porque va con... Ya pasa a ser tema legal. Entonces, toda la información que los organismos tengan clasificada como pública es de libre acceso para la población. si no está en un sitio web o en algún otro medio que puedas acceder al papel o lo que sea la podés solicitar a través de la ley de acceso. Y cuando hablamos de este tema no es solo del Ministerio de Ambiente digamos porque acá estamos con temas de salud que puede haber datos en ACE puede haber datos en el Ministerio de Salud Pública puede haber datos en otros lados. Pero como la temática también es un poco más amplia puede decirte al Ministerio de Ganadería puede decirte no sé a Turismo al INE al SINAE o sea hay muchos muchos datos pueden estar dispersos por varios lados depende de lo que tú quieras No, claro yo estaba pensando solamente en Ambiente pero está clarísimo el tema de salud que tienen otra otra criticidad o yo qué sé el Ministerio de Defensa supongo este bien 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 creo que me aclaró bastante entonces habría que ver si estos datos que yo quiero o necesito manejar en qué área están si son públicos o si son reservados porque capaz que ahí ya ni aplicaría el proyecto ahí lo que sería una demanda permanente de esos datos Sí se puede se puede trabajar digamos porque nosotros estamos en un proceso de apertura de datos con los organismos si es un dato que por ahí es un dato público y no está no está publicado todavía como dato abierto se puede tratar de generar si realmente considera que el organismo que es valioso que esté ahí lo que te pido en todo caso si quieres puedes mandar la consulta al correo del concurso datosclimáticosabiertos arrobaambiente.gov.uy de cuáles son los datos que vos estás necesitando para ver si si es viable ¿no? Perfecto Ah lo voy a hacer sí así ya porque es muy corto el tiempo el primero de septiembre no sé si me da para para presentar algo y todavía justo que caiga en una en un tema que ya tienen en cartera o que o que es complicado Martelio con respecto a eso nomás comentar que bueno que la política del ministerio siempre es digo la máxima apertura posible a menos que verdad este se esté divulgando información de empresas verdad a nivel de empresa no porque se trata de proteger verdad este ese tipo de información y bueno lo que nos pasa que digo dependiendo del sector o actividad específica puede haber 100 empresas en el país con lo cual tú podés tener la información agregada verdad de vuelta con el detalle que sea necesario pero que no se divulga información específica o podés tener un sector donde hay una o dos empresas entonces ahí se complica un poco más y a nivel nosotros de inventario de cómo lo manejamos este es tratando de unir esa información con otra pero digo pero bueno toda la necesidad de información que pueden tener ahí está nos la trasladan y obviamente se va a tratar ahí como dice Gustavo se está trabajando mucho en lo que es la apertura de datos y que no esté hoy no significa que no pueda estar significa que aún no tuvimos tiempo como para abrirlo verdad una precisión no más Marciero por las dudas para que no quedes afuera el plazo para presentar formalmente la idea es 27 de agosto tras el formulario el pitch es el primero pero en realidad para pasar el pitch ya tuviste que pasar primero por haber presentado formalmente la idea en el formulario o sea que tenés tiempo hasta el 27 de agosto como para poder cerrar esa idea capaz que después podés seguir juntando información consulto por el correo a ver qué les parece los datos que necesito y bueno también es una cosa esto que la necesidad que tengo yo que ya les digo a mediano en algún momento va a estar debe estar en cartera o debe estar lo deben tener ahí como recién comentaba tu compañero por hacer cosas claro lo que pasa es que la capacidad de hacer obviamente es reducida en cuanto a que somos pocos en cada lugar no se puede hacer todo pero esto estaba bueno porque bueno si se puede contribuir desde otro lado a algo que estoy seguro que tiene que estar encaminado supongo que es agregarle manos a la cosa buenísimo puse ahí el mail es datos climáticos abiertos que Mercedes en la presentación creo que había puesto datos abiertos climáticos y para evitar confusiones es datos climáticos abiertos arroba ambiente que te gusta para las consultas bien gracias no sé si hay más consultas si no podemos dejar acá y en ese mail que compartió Vir si tienen alguna otra duda nos escriben y las responderemos y también por la página la página web que les compartí al principio una aclaración una aclaración por las dudas para Marcelo por el tema de los datos si los datos que tú estás necesitando no están disponibles ahora te conviene ir avanzando en el pedido de acceso a la información ir haciendo el pedido y ser claro de que lo necesitas en formato de datos abiertos digamos para que te lo den en un formato que puedas trabajarlo no sea de quiénes son los dueños mientras nosotros igual movemos por nuestro lado para ver si se puede liberar no es un dato en realidad que si te lo explicara claramente era más fácil en la reserva de la idea y del proyecto o por realidad no sé para no mezclar porque en definitiva también es una cosa que me parece que está buena que la tengamos todos pero les comento ahí en el correo y vemos me parece que tampoco tengo disponibilidad para eso de pedir la información y eso hoy en día no es necesario para mí pero bueno pero pasar la consulta así por correo verdad porque más allá de la solicitud pública verdad eso es un expediente que entra el GECS que no sé qué no sé cuánto y puede demorar más o sea capaz que nosotros lo podemos canalizar más rápidamente bien perfecto ya mismo les escribo y quedamos ahí en contacto buenísimo bueno buenísimo bueno muchas gracias a todos por sumarse a la llamadita de hoy simplemente que se animen que presenten y después se ve así que por más que no lo tengan 100% cerrado presentenlos nuestro consejo es que lo presenten que se animen y después poder ver cómo lo resolvemos cualquier consulta el mail que pasó Vir por el chat es el que con el que tienen que al que tienen que escribir para contactarnos gracias no sé si hay algo más si no que tengan una buena tarde y un buen fin de semana muchas gracias igual para ustedes bueno buen día saludo gracias pasen bien chau 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 hasta luego chau buen día chau chau